Saludos para amigos a la garra, échale garra A los ñoñitos, saludos a los ñoñitos Saludos a la rana, ya duérmete infeliz Vamos a continuar con más música, con más tema bonito Saludando a grandes amigos, compadre Vámonos con este ritmo de cumbia, se llama el pastelito Subele poquito el teclado, damasito, mijo Vamos a ir a los ñoñitos Yo los es pasito relacionado en la móvil para que no baile Se llama pastelito Y házlenme la mano a las mujeres solteras Así que eres un caballo, hay de su sol Se llama pastelito suavecito y fue rico Pastelito, pastelito, al pasarte bien los pastelitos Pastelito, pastelito, no será, será, será mi pastelito Cuando traes una palda, nos hace suspirar Y si traes mini palda, nos pone a tempear Pastelito, 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 al pasarte bien los pastelitos Pastelito, 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 tú serás, será, será mi pastelito Eres terro de azúcar, eres gota de miel Sabroso al vivo, que yo me quiero beber Pastelito, 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 pastelito Eres terno de azúcar, eres fruta de miel, un sabroso albibar y que yo me quiero beber Facelito, Facelito, al pasar te dicen todo, Facelito, Facelito, tu serás, serás, seré mi Facelito Llevas tu dulce, tu blanco, llevas miel en tu piel, si te pruebas, te hechizas, te van a querer comer Facelito, Facelito, Al pasar te dicen todo, Facelito, Facelito, tu serás, serás, serás mi Facelito Cuando traes una falda, nos hace suspirar, y si traes mini falda, nos pone a temerar Facelito, 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 Facelito